La verdad, Presidenta, que con un tema tan importante como el que tenemos hoy, que allá en el tablero diga expresión en minoría es una vergüenza, es una vergüenza para esta Cámara, es una vergüenza para el Congreso de la Nación Argentina. No estamos hablando de cuestiones estéticas ni formales, estamos hablando de que se está contrayendo un empréstito con el Fondo Monetario Internacional que es perjudicial para el pueblo argentino. Pero no es perjudicial porque sean las consecuencias no queridas, como se ha dicho otras veces, sino que está pergeñado para empeorar las condiciones relativas que aún tenemos los argentinos para facilitarle las condiciones de apropiación de los recursos a los grupos económicos concentrados. Está hecho para eso, es un préstamo para hundirnos aún más y para bajar la barrera de protección de derechos que hemos construido los argentinos a lo largo de décadas y de grandes luchas. Para bajar los derechos laborales, para bajar los derechos previsionales, para eso está hecho. Y esto trae como consecuencia, como ya se ha dicho, un ajuste brutal sobre el salario, sobre los ingresos de los trabajadores y además el achique de las políticas públicas. Acá el Fondo Monetario viene a recortar los derechos educativos, a recortar los derechos en salud, a recortar los derechos de las provincias. Este préstamo, Presidente, no es para crecer, es solamente para que podamos seguir siendo buenos pagadores y para que la deuda siga siendo el principal recurso que hace funcionar la economía. No es para generar recursos y riqueza para poder salir adelante. Esto quiero dejarlo muy en claro, porque si fuera así, todos los argentinos estaríamos apostando a este crecimiento posible. No es para eso, no tiene en ningún momento ninguna propuesta de desarrollo industrial, de crecimiento de las exportaciones. No es para nuestro desarrollo, es simplemente para que seamos un país buen pagador. Y estamos en desacuerdo absoluto, Presidente. Además, decimos que no se corresponde con el presupuesto votado. Y no es algo menor. Mire, hace poquitos días el Presidente Macri vetó una ley que tenía consenso en ambas cámaras y en el pueblo argentino. Y el argumento que dio es que la reducción tarifaria no se correspondía con el presupuesto votado. Acá no hemos votado los 50.000 millones por los cuales nos vamos a endeudar. Por lo tanto, tampoco corresponde a esta Cámara darle un aval a este endeudamiento. Además, Presidente, estamos esperando, es una espera larga como estas salas de espera de los hospitales, estamos esperando que se reanude el cuarto intermedio de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, cuyo Presidente, el Senador Mayanz, dijo en la última reunión que debería pasar por esa comisión las condiciones, la forma, las metas que se van a establecer en el acuerdo con el fondo. Sin embargo, no pasó. Pero también estamos esperando en esa comisión que el señor Caputo, ¿se acuerdan, señor Caputo? Que dijo allí que era el último endeudamiento que íbamos a tener porque como veníamos creciendo y creciendo 7 meses seguidos, no necesitamos endeudarnos más. Eso nos dijo el señor Caputo que ahora a este mentiroso serial lo estamos mandando, no, lo estamos mandando, no, queda al frente del Banco Central que es la autoridad monetaria que tenemos los argentinos y que ahora va a estar regida por una autoridad externa que está impregnada de intereses económicos que no son los argentinos. También decimos, como dijo mi compañera rionegrina, María Emilia Soria, que las provincias no vamos a acompañar este endeudamiento y es bueno que registren, lástima que no están los representantes del gobierno, los oficialistas, pero debían registrar las provincias, no vamos a acompañar este ajuste independientemente del modo en que los representantes institucionales deban negociar con el gobierno central para sostener la gobernabilidad. Las economías regionales no vamos a acompañar este ajuste y este préstamo. Decimos entonces que este endeudamiento va contra los sectores populares, por lo tanto, por esa sola razón es ilegítimo, pero que además decimos que el gobierno nacional no puede escudarse detrás del fondo monetario para realizar una política de ajuste que les permita continuar con el nivel de transferencias de recursos que están haciendo a los sectores más concentrados de la economía. Al mismo tiempo, o unos días antes de que se produjera este anunciado endeudamiento y acuerdo con el fondo, ya habían anunciado que la Argentina tenía que bajar la meta del déficit fiscal del 2,7 al 1,3%, o sea, a la mitad, pero en simultáneo ya estaba pronosticado que nuestro crecimiento no iba a ser, como se dijo, de un 3,5%, sino de un 1,3%. Es decir, las decisiones políticas las sigue tomando el gobierno de Mauricio Macri, independientemente de que ponga al fondo monetario y sus metas como escudo. Y nosotros le estamos diciendo al presidente Macri y a su gabinete que este acuerdo es contra el pueblo y no lo vamos a aceptar de ninguna manera, presidente. Nada más. Muchas gracias. Gracias.